Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a Sacaragua y Jesús le dijo, Dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo, Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, El que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le dijo, Ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó, No tengo marido. Jesús le dijo, Tienes razón en decir, No tengo marido. Has tenido cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu. Y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo, Yo soy el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué le preguntas? ¿O de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente, Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde Él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Maestro, come. Él les dijo, Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí, ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan cuatro meses para la ciega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la ciega. Ya el cegador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el cegador. Aquí se cumple el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra. Y decían a la mujer, Ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es, de veras, el Salvador del mundo. Palabra del Señor. ¿Habrá una experiencia más vital y cotidiana que la de la sed y el agua? La liturgia de hoy nos presenta la fuerza vital de la fe a través de estas imágenes. Estas se enmarcan dentro de un camino de catequesis cuaresmal que busca prepararnos para renovar la alegría del bautismo en la Pascua de Resurrección. La sed, símbolo de nuestra doble condición de carentes y deseantes, nos mueve a buscar. Esta búsqueda, sin embargo, no está exenta de escollos y contradicciones que nos tientan a bajar los brazos y a preguntarnos, ¿está o no Dios con nosotros? Para ayudarnos a transitar este itinerario, el diálogo de Jesús y la samaritana se presenta como el paradigma de nuestro camino de fe, es decir, como el modelo. En este diálogo restaurador nos vamos diciendo hasta encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Es un diálogo que nos ayuda a escarbar dentro de nosotros mismos hasta descubrir el manantial de amor que es la vida del Espíritu Santo en nosotros. Solamente viviendo desde este manantial saciaremos nuestra sed y tendremos herramientas para saciar la sed de tantas personas a nuestro alrededor. ¿Nos animaremos a entrar en este diálogo restaurador? ¿Qué nos lo impide? ¿Tenemos miedo? ¿No confiamos en Jesús? ¿No le reconocemos como el enviado del Padre, como nuestro Salvador, como el Mesías? ¿Tenemos mucho trabajo que nos impide hacer un momento de silencio para escuchar su palabra y encontrarnos con Él, que es la palabra viva del Padre? La sed, motor de búsqueda. Es difícil para nuestro organismo soportar la sed durante mucho tiempo. Enseguida procuramos ir por el agua que nos la pueda apagar. Eso fue justamente lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto y la mujer samaritana de Sicar. La sed les movió a buscar, a aclamar, a ponerse en movimiento y en camino. Es que la sed es símbolo de una experiencia humana muy radical. Nos sentimos constitutivamente carentes. Nos damos cuenta de que no somos completos. Sentimos la falta de agua, la falta de cariño, la falta de Dios, la falta de su amor, la falta de su gracia que sólo nos puede dar, la falta de paz, la falta de justicia, de trabajo, de amor, de unidad familiar, de diálogo, de oportunidades, de justicia social, de verdad y de una verdad objetiva y en el caso de millones de hermanos, la falta de los elementos básicos para vivir con dignidad, la dignidad de hijos de Dios. Es verdad que esta experiencia puede encerrarnos en la frustración, la amargura, la tristeza, la queja y el aislamiento. Por eso es necesario que la carencia nos despierte el deseo, un anhelo de plenitud que se convierta en nuestro motor vital de búsqueda. Bendita búsqueda que nos pone de cara a Dios y de cara a los demás para el encuentro. La cuaresma que estamos recorriendo es entonces como esa experiencia de desierto que nos ayuda a reconocer la sed y el deseo que nos atraviesan y a reconocer a Dios como la fuente que necesitamos y buscamos. Nadie, nada nos puede colmar esa sed en el alma, en el corazón. Aunque en verdad, cuando nosotros salimos en búsqueda de Dios, siempre es Él quien nos sale al encuentro primero, pues Él ya estaba buscándonos desde antes, como lo refleja este encuentro de Jesús y la mujer samaritana. Un diálogo restaurador, encontrarse con Jesús, estar con Él, sólo Él y yo, yo y Él. El evangelio de hoy nos acerca el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, un diálogo paradigmático, como lo hemos venido mencionando, de nuestro proceso de encuentro con Jesús, un diálogo que nace motivado por la sed y que al fin culmina saciando esa sed porque guía pedagógicamente en el encuentro con el propio manantial. Así, a partir de la experiencia de la sed física y del agua, Jesús ayuda a la samaritana a tomar conciencia de su propia sed interior, de sentido, de plenitud, de libertad. Jesús, por una parte, la encamina hasta que ella puede asumir su situación vital. No tengo marido. Por otro lado, palabras como agua viva, manantial de agua, que salta hasta la vida eterna, la ayudan a abrirse, despertando en ella la esperanza tan arraigada en su pueblo. Cuando venga el Mesías, nos lo dirá todo. Es allí cuando, desde la propia verdad y en la apertura del deseo, Jesús le revela su identidad. Yo soy el que te habla, el que habla contigo. Yo soy, en la Biblia, refiere al nombre de Dios. Así, el Padre envía a Moisés, dile que te envía yo soy y ya ve, yo soy el que soy, el Dios único, vivo y verdadero. El Dios de ayer, de hoy y de siempre. El Dios eterno. Así, desde esta frase, podemos aventurarnos a reconocer a Jesús mismo como el diálogo personal que Dios establece con cada uno de nosotros. En Jesús, Dios sale a nuestro encuentro. Dios se encuentra cara a cara con nosotros para hablarnos, para escucharnos, para acompañarnos, porque es el buen pastor. Dios nos da su palabra de vida, que nos da la vida eterna, ya que Él mismo se autodefine que el que habla contigo. Así pues, ¿cómo no reconocer que nuestra existencia misma es un diálogo con Dios y que sólo en ese diálogo somos nosotros mismos? Sólo en diálogo con Dios somos lo que estamos llamados a ser. Sólo de cara a Él somos restaurados en nuestra propia identidad. Pues la palabra de Jesús y Él mismo, como la palabra, tiene la virtud de encender y despertar en nosotros el amor. Verbum esperans amorem. Le llamaba santo Tomás. La palabra que sale del amor. Y de este modo sacia nuestra sed porque nos descubre el manantial que somos, el surtidor que llevamos dentro, el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Un manantial de amor en nuestros corazones. El diálogo restaurador nos pone entonces de cara a nosotros mismos y al don de Dios. Ese don de Dios que Jesús invitaba a conocer a la samaritana y que según el apóstol es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, como bien dice San Pablo en la Carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 5. Ya decía San Agustín que el amor es la fuerza que nos mueve a actuar en las confesiones, en el capítulo 13, en los números 9 y 10. Y por eso Dios que quiere nuestra libertad nos hace verdaderamente libres, ayudándonos a vivir desde su amor, desde su espíritu. Pues si no vivimos desde esa fuente conectados con ese manantial de amor que nos habita, seremos arrastrados por la necesidad de nuestra sed hacia pozos secos o aljibes de aguas enfermizas, hacia aljibes cuarteados, donde se filtra el agua y no llega a su fin porque ya no hay más agua. Dame de beber, le pedía Jesús a la samaritana y también hoy nos lo piden nuestros hermanos, nuestros contemporáneos en sus gritos sordos y en sus múltiples necesidades, desde las más elementales como la ropa, comida, vida digna y justicia, derecho a vivir, que se respete el don de la vida desde su concepción hasta su muerte natural, hasta las más radicales como la paz, el sentido común y la felicidad, la justicia, la verdad. ¿Cómo ayudar a saciar tanta sed que hay a nuestro alrededor? ¿Cómo conectarnos con el manantial que en nuestro interior salta hasta la vida eterna para llevar esa frescura a nuestro mundo sediento? ¿Cómo ahondar en ese diálogo restaurador de nuestra identidad y así con Jesús ser palabra viva que despierta el amor y la libertad a nuestro alrededor? El agua viva de una religión de gracia, no de una religión extremista que se hace explotar en medio de la gente. El evangelio de San Juan, en este domingo, se prescinde de Mateo, en este domingo, nos ofrece una de las escenas y diálogos mejor construidos del cuarto evangelista. Todos, todos nosotros hemos escuchado alguna vez esta narración de Jesús y la samaritana, aunque no siempre hayamos podido abarcar todo su significado y profundidad, porque puede que hoy no la oigamos completa, pero su sentido es el mismo que exponemos. Jesús pasa por territorio, un territorio de herejes, como eran considerados los samaritanos por los judíos ortodoxos. Es una vieja historia de odios y rencores a causa de la religión. Los samaritanos se consideraban herederos de los patriarcas, tenían su pentateuco, creían en Yahvé, en Dios, pero unos y otros pensaban que su Dios era mejor que el otro y su templo y su monte santo y su agua y sus fuentes. La escena se sitúa en Samaria. Los samaritanos proceden de la unión de tribus asirias y de judíos del reino del norte. Antes de su destrucción, en el año 721 a.C., después se llegó a un verdadero sisma entre judíos y samaritanos como rigorismo de la reforma judía que sigue al desierto o al destierro de Babilonia. Los samaritanos se opusieron a la construcción del nuevo templo de los judíos. Construyeron otro santuario para ellos en el monte Garicín, que fue destruido en el año 129 a.C. Los samaritanos se consideran descendientes de los patriarcas y estaban orgullosos del pozo que, decían, les había dejado su padre Jacob por medio de José. Lo hemos leído en Génesis capítulo 33, versículo 19, en el capítulo 48, versículo 22 y también en Josué, en el capítulo 24, versículo 32. Los samaritanos solamente creen en los cinco libros del Pentateuco. Aún hoy existen tribus samaritanas. Un judío religioso debía evitar todo contacto con los samaritanos, no solamente impuros sino herejes, y lo que menos se podía pensar era impedirle a ellos de comer o beber. Así lo vemos, por ejemplo, en Eclesiástico, en el capítulo 50, versículo 25 al 26 y en Lucas capítulo 9, versículo 52. También en este mismo evangelio lucano en el capítulo 10, versículo 33 y en Mateo 15. En este relato van a coincidir una serie de factores muchos tipológicos para enseñar verdades que nunca deberíamos olvidar. Jesús fatigado del camino deja Jerusalén, va hacia Galilea y pasa por Samaria, que era un lugar que evitaban los judíos piadosos, porque lo consideraban impuro. Él, Jesús, un hombre, un judío, y si queremos, de hecho, de hecho, Dios pide a una mujer pecadora y herética. Jesús, a una samaritana, a una persona que por herejía sólo podía dar hastío y maldición, le pide. Ya sabemos que Jesús le pide para dar él mucho más. El diálogo es ameno, sabroso, es un diálogo con alguien que era considerado maldito, impuro, y Jesús ofrece a cambio agua viva. Esta expresión en el Antiguo Testamento significaba los valores de la vida, la revelación, la sabiduría divina y la ley. Así lo podemos nosotros ver en Jeremías capítulo 2, versículo 13, en Zacarías capítulo 14, versículo 8, en Ezequiel capítulo 47, versículo 9, en Proverbios capítulo 13, versículo 14, en Isaías capítulo 44, versículo 3, y en Joel capítulo 3, versículo 1. En nuestro caso, a cambio, Jesús ofrece por el agua del pozo, que puede significar el judaísmo, con lo que prometía y no daba, ya que los samaritanos también eran judíos. Agua viva, que según el mismo Juan es el Espíritu que da la vida eterna. Esto lo podemos leer en San Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Jesús no pasa por casualidad por aquel camino, ya que a la ida o vuelta de Jerusalén había que evitar este territorio central de tierra santa. Había elegido él mismo el camino por el que debía pasar. Se siente cansado, pero más bien que por el camino a causa de estas disputas religiosas sin sentido, y le pide a la mujer, representante de todo un pueblo odiado y condenado, agua, llega pidiendo, no ofreciendo. Existe desconfianza, aunque Jesús ha venido para ofrecer a estas personas consideradas herejes un espíritu nuevo, un agua viva, un culto nuevo, un Dios verdadero, o el Dios verdadero. No un Dios, el Dios verdadero. Esto debemos puntualizarlo. El agua del pozo estaba encerrada y el pozo era hondo. Representa el judaísmo y el samaritanismo. Es una crítica a las religiones que ponen tanto empeño en sus cosas, en sus tradiciones, en sus costumbres y en sus normas. A una y a otra religión les faltaba el agua viva. Carecían de espíritu y verdadera adoración. Vemos a Jesús que escucha las quejas de la mujer samaritana contra los judíos, pero Jesús en el evangelio no representa a los judíos, aunque se ha confundido con uno de ellos. Advirtamos que Jesús pide para dar. Pregunta para responder. Siente sed para ofrecerse como agua viva. Con esa dinámica de contraste, la teología joánica de este pasaje emblemático, a todas luces, propone una religión nueva y un culto nuevo. El culto en espíritu y verdad. El espíritu dará a conocer cuál es el culto que tiene sentido. El conocer a Dios y el adorarlo como padre. Pero los judíos y los samaritanos no adoran precisamente a un Dios como padre, sino a un Dios que ellos mismos se han creado a su modo y manera. El Dios que justifica sus odios y rencores. Y por eso escribimos a Dios con D minúscula, porque es un concepto de Dios, no el Dios verdadero. Esa religión que muchas veces sigue siendo la dinámica de nuestras religiones actuales es un contra Dios y antievangelio. Hoy, pues, también podemos aprender mucho desde el punto de vista ecuménico en la celebración de la Eucaristía con este evangelio joánico. Ese no pasar de lejos por el terreno, por el mundo o la vida de los que eran considerados malditos. Ese pedir para dar y ofrecer en nombre del Dios vivo la felicidad y la vida verdadera es lo propio de la religión de Cristo. Son muchos los desafíos que esa narración evangélica nos sugiere. El relato nos muestra a un Jesús que, en este caso, no es un simple judío, sino el logos de Dios, la palabra de Dios, que habla y dialoga con una mujer que representa a un pueblo con sus influencias sincretistas, pero al fin y al cabo una mujer que descubre algo nuevo que viene de Dios. Y entonces todo cambia. Se dejan de lado historias pasadas, reglas que atan el corazón y el alma de la gente religiosa y hacen posible descubrir a Dios como Padre. Finalmente, para completar esta predicación, te invito a escuchar y ver esta composición propia como la samaritana, como la samaritana ve a Jesús. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.